Los cinco museos más importantes del continente el incendio en el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, sucedido el domingo pasado, desató protestas y críticas por la falta de presupuesto y cuidado de la institución. Las llamas destruyeron casi por completo el edificio y una de las colecciones de antropología e historia natural más grandes de la región, con unos 20 millones de artículos de valor histórico y cultural, incluidos algunos de los restos humanos más antiguos encontrados en América. Muchas eran piezas únicas, entre ellas fósiles de dinosaurios, momias y utensilios de civilizaciones antiguas, explica BBC News Mundos. Un museo de antropología de Ciudad de México, con sus 22 salas y más de 45 mil metros cuadrados, es el museo más grande de México y uno de los más destacados del mundo. Es uno de los puntos turísticos más visitados de la capital y recibe cada año más de 2.3 millones de personas. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su enorme acervo de piezas arqueológicas, el mayor del país, se puede hacer un recorrido por la historia de los pueblos indígenas de México. El Museo Nacional de Historia, en el bosque de Chapultepec de la capital mexicana, con algo más de 2 millones de visitantes por año es el segundo más visitado del país. El Museo Nacional de Historia, en el bosque de Chapultepec de la capital mexicana, con algo más de 2 millones de personas.